¡Suscríbete al canal! El colorido que es mi favorito Que me gusta usar siempre Ya cuando estamos aquí en verano Me gusta usarlo Aunque no me interesa también si es verano o invierno Porque igual lo uso siempre Lo que pasa es que es mi maquillaje favorito Es el que más me gusta siempre usar Cada vez que encuentro otro maquillaje Entonces elijo por este Es un maquillaje súper colorido Muy dramático también Como lo pueden ver Está con sombritas Estás con sombra, ¿no? ¿Quién te pintó? ¿Oma? ¿Sí? Ya mi amor, toma Anda píntate Y bueno Para que me dejen tranquila Tenía que pintarle los ojos Bueno, este Vamos a comenzar Bueno, para las chicas que me preguntan Que base blanca es la que uso Utilizo esta que es la de Mix Que es base para sombras Que es la Es la 01 Que mi amor, ¿qué quieres? Toma, ahí está Toma Bueno, es la 01 Es la que siempre uso También pueden usar la de crayón Que la de crayón Como que también es un poquito más espesita Y bueno Vamos a usar este Con un pincel sintético Y la vamos a poner En todo el par Si ven esta lucecita Es por la lucecita De mi organizador Que hice Como para guardar mis cosas Y es la lucecita Que me está alumbrando Porque No tengo una luz aquí Y tampoco un espejo Así que estoy mirándome yo En la cámara Es un maquillaje Que me gusta también este No sé Yo lo veo muy bonito Este maquillaje Por la combinación de colores Por lo que lleva Muchos colores Es un maquillaje Muy Muy alegre Y si le haces Un delineado Así Jalado acá Se ve mucho más bonito Todavía Bueno Voy a estar usando La paleta De 180 colores La de Magli Este Esa es la paleta Que voy a usar El día de hoy Así que Vamos a comenzar Primero Con el primer color Que usé Que es un tono Fucsia Que es un tono Fucsia El que usé Voy a darle Las rochas Para que se quede quieta Bueno Este tono Fucsia Es el tercero Estas dos Se me salieron Porque se me cayó Dos veces La paleta Así que estas son Las dos paletas Que voy a usar Y es el color Y es el color Fucsia Es un rosa Bien fuerte Y lo vamos a Más bien Disculpenme Que voy a buscar Un espejo Para no equivocarme La vamos a poner En todo el arco En esta En la cuenca Y lo vamos a poner En todo el par En todo el arco Ok Y lo van a difuminar Bien Esta brochita Me gusta Me gusta mucho Bueno Una chica me preguntó Que brochita era Es esta Pero no tiene Ni nombre Ni nada Es una brocha Muy económica Que bueno Yo me la compré Cuando recién Comencé A maquillarme Y es una brocha Que me gusta mucho Es una brocha común Como puedes ver Y me gusta Porque me sirve mucho Y no hay necesidad De tener una brocha Súper cara Para poder tener Un bonito difuminado Bueno Ya que tenemos esto Lo que vamos a hacer Es ahora A tomar una brocha Una brocha Pequeñita Como esta Que me gusta mucho Y voy a utilizar Un tono morado Que es uno De mis colores favoritos Este color Este color morado Vamos a usarlo Me gusta esta brocha Porque es pequeñita Y podemos difuminar Muy bien Una zona así Pequeña Entonces lo vamos a poner Debajo Del color Y lo vamos a hacer En todo Donde hemos pasado El rosa Vamos a ponerlo Debajo Del rosa Hacemos una pequeña Cuenca Así Perdón Una pequeña Y una pequeña B Acá también hice Una Pero chiquita Y vamos así A difuminar Bien Ok Ahora vamos a utilizar Otros colores Que va a ser Un de la otra Paletita Son azules Que he estado Combinándolos Son por ejemplo Utilice este Este Perdón Este es el este Que es un poco Más claro Y este color Lo voy a poner Aquí En la tercera parte No en el lagrimal Porque en el lagrimal Vamos a poner otro color Ok En la tercera parte Así Y ahora no se olviden De ese mismo color Ponerlo abajo En la misma Medida Y altura Por ahí Ok Ahora De ese color Vamos a utilizar Un azul Un color Azul muy oscuro Este de aquí Que es un azul Muy fuerte Vamos a ese color Que lo vamos a usar Toda esa parte Que sobra Vamos a utilizar Ese azul Que pasa Hija Toma Ahí está Pinchas Vamos a utilizar Así Ese color Azul Así En toda la parte Que sobró Vamos a utilizar Ese azul Ahora con la misma brocha Hola chiquita Vamos a coger El mismo color azul Y vamos a poner Donde siguió Donde sigue Ahora vamos a coger Otro color Con un pincel Más pequeño O igual Vamos a coger Un tono verde Yo he elegido Este tono Primero le pone Este y este Pero más Este de abajo Esos dos verdecitos Primero le voy a poner El primer color Así Y ahora vamos a poner El otro color Que es el color Más fuerte Para que se me notara Así más fuerte Como el de acá Yo lo que le hice Fue pasarle Por encima Pasarle La prebase blanca Disculpen que no puedo ver La luz no me deja Yo le voy a pasar Encima del color Verde Y encima Le voy a poner Más verde Que pasa hija Toma 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 mi amor Toma Espérate Acá hay una sombrita Que puedes agarrar Escúpenme Que tengo que Distraerla en algo Para que me deje maquillarme Toma Ya está Ahí está Píntate Ahora vamos a tomar El otro verde El que es más oscurito Y lo vamos a tomar Y lo vamos a poner Encima donde hemos puesto Esa prebase Y se va a notar Mucho más El color Más en la parte De abajo Ahora con una brocha Voy a tomar un poquito De color negro Un poquitito Nada más No mucho Poquitito De cualquier negro De estos dos No mucho más 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 Y lo vamos a poner luego que ya hemos puesto este color negro yo le voy a poner un poquitito más ahora me olvidaba el color morado le vamos a poner aquí donde seguía la parte de abajo al costado del azul el color morado le vamos a poner el color morado aquí ok, ahora con la brochita que hemos puesto el color morado vamos a coger un color morado perdón, el mismo color morado y lo vamos a poner encima vamos a poner encima del color negro también para que se note más lo van a difuminar ok, ahora vamos a coger un color yo he elegido un blanco que no es mate que es este, tiene brillitos que hija uy, 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 uy que pasión, que pasión no, no, no ya, mira ya, mira ya, mira, ahí está mira, mira, mira mira, mira hija mira ya, ya, ya me he tocado entonces bueno chicas ahora vamos a tomar el tono blanco disculpenme que voy a tener que estar con mi hija aquí vamos a coger ese color blanquito que les dije que no es mate tiene brillitos vamos a botarle un poquito el exceso y lo vamos a poner aquí arriba disculpenme que voy a ver solamente en la pantallita de la cámara que quieres mi amor y lo vamos a difuminar bien ya, hija voy a verme en este espejo porque si no ya, mamá así tomo, mira mira ya ya uff, bueno tengo que enamorarle a mi hija de lo que sea bueno, este ya que he difuminado este color como ven el lado de arriba voy a coger un poquito más de este color y voy a retocar perdón un poquito el color morado también que siempre a la hora de estar difuminando se desvanece un poquito los colores y voy a utilizar también un poco de con la misma brocha que puse el tono fucsia primero voy a con el mismo nada más el mismo pincel sin sin utilizar más producto chicas disculpenme un momentito chicas disculpen que bueno tuve que darle de lactar a mi hija y bueno este como ya estamos ya por acabar lo que me falta aquí ahora es este pasar el delineador de este de aquí voy a pasar perdón antes de esto que me estaba olvidando que iba a retocar el azul por lo que como hemos estado difuminando la parte de arriba entonces se opaca un poco se sale un poquito entonces vamos a retocar el azul un poco este azul y el otro también que es el más claro voy a ponerle un poco más de verde aquí con otra brocha bueno ahora ahora sí recién perdón vamos a delinear lo que tenía que retocar no vas a ganar bueno no hola este señor perdón perdón chico Ahora, bueno que ya hemos hecho nuestro delineado normal Vamos a hacer este rabito que me gusta mucho Porque se ven mucho más bonitos los ojos Y vamos a hacer un rabito Así, uniéndolo hacia donde comienza la línea del agua Y ahora vamos a pintar la línea del agua Bueno, esta vez ya tuve que tajar mi lapicito Me gusta mucho este lápiz porque este lápiz es bien, 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 bien negro, negro Qué hija Ya hija, ya Entonces luego lo que vamos a pasar será un máscara En la parte de abajo sí paso regular Colocando Ah, ya me bebió la nice Ah, no, 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 no Y ahora vamos a poner las pestañas postizas muy bien disculpen que creo que las he dejado por acá ya no recuerdo donde le dije las pestañas no se si mi hija la habrá botado bueno chicas voy a buscar las pestañas y luego regreso disculpen no encuentro la pestaña así que he tenido que cambiarla me voy a poner otra que es casi similar es así me falta todavía secar porque todavía recién le acabo de poner la otra bueno lo único que falta es este pasarle de nuevo por encima el delineador bueno otra cosita más que voy a usar es este mi contorno de elf y bueno que otra cosa más bueno voy a esperar que seque acá la pestaña porque todavía la goma está está fresca ay me da color la verdad que se me da peor no se que ha pasado no le encuentro la la pestaña ahora vamos a retocar para que se nos vea mejor el maquillaje que hija que pasa y ahí está mira mira disculpenme que tengo que estar viendo las rayas y se me hace difícil acabar y bueno eso es todo chicas disculpenme que la rayas la hayas hecho muy larga y lo que pasa que siempre pasa algo alguna cosita y bueno y ya me pasó solo sobre las pestañas que no las encuentro pero en fin perdí de comprar otra porque no son las bonitas que tenía ya y bueno por último mi labial favorito y bueno espero que les haya gustado todo mi maquillaje todo mi maquillaje que he hecho con mucho cariño y es un maquillaje que siempre me gusta que es uno de mis favoritos y quería compartir con ustedes yo sé que tal vez para otras para otras también es algo algo de sus favoritos porque es un maquillaje muy bonito y bueno y bueno este tisha espérate por favor y bueno espero que les haya les haya gustado este maquillaje tanto como a mi y bueno este me he dicho este maquillaje para que voy a salir voy a salir a ver los sakuras y bueno nos vemos hasta la próxima bye bye y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno